¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos una vez más! Bienvenidos a este que es su espacio, no solo para aprender, sino también para jugar y divertirse. Y saludo con mucho gusto a Carla. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Sohar. Ya listísima para empezar un nuevo día. ¡Sí! Oye, oye, hoy veo que será un día lleno de sorpresas. Es correcto. Aquí tenemos un cofre mágico. ¡Guau! ¡Vamos a abrirlo! No, 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 no. No olvides que antes de empezar tenemos que escuchar los sabios consejos de Ajo Listo. Es verdad, ya se me estaba olvidando. Vamos con Ajo Listo. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Es muy importante seguir escuchando tus consejos. ¡Ay, ahora sí, Carla! Por favor, ya podemos abrir el cofre mágico. Sí, Sohar, pero antes de abrirlo, ¿por qué crees que es un cofre mágico? ¡Ah! Pues porque de aquí siempre sacamos cosas mágicas que nos ayudan a usar nuestra imaginación, nuestra creatividad y a divertirnos mucho. Vamos a abrirla a la de tres. ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! No era lo que me imaginaba, pero ¿cuántas cosas hay aquí? ¡Sí! Este cofre está lleno de tesoros. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren esta tela roja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y mira! ¡Están estos collares! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo encontré una peluca rubia! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y mira! ¡Mira lo que hay! ¡Una varita mágica! ¡Wow! ¡Me encanta todo lo que hay en el cofre, Carla! Pero, ¿cómo que para qué nos servirá todo esto? Pues, ¿para qué crees que nos sirva? Ustedes en casa, ¿para qué creen que pueda servir, por ejemplo, esta tela roja? ¡Para formar la alfombra mágica de Aladino! ¡Aladino! ¡Sí! ¡Un fantasma! ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡La capa de caperucita roja! ¡Caperucita roja! ¡Sí! ¡Muy bien! Recuerden que la imaginación no tiene límite. ¡Excelente! ¡Qué buenas propuestas se les ocurrieron! Y a ver con la varita, ¿a quién podemos representar? ¡A un mago! ¡A una bruja! ¡A una hada madrina! ¡Tienen toda la razón! ¿Qué les parece si con estos objetos narramos un cuento? ¡Sí! ¡Me encanta la idea! ¿Qué cuento narraremos? Mira, por ejemplo, aquí hay tres tazones. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Y aquí está esta peluca rizada, que es dorada. ¿Ya sabes cuál vamos a contar? ¡Sí! Vamos a narrar. ¡Rilicitos de oro y los tres osos! ¡Sí! Ustedes en casa busquen un lugar muy cómodo y disfruten mucho de esta narración. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Ya estás lista? ¡Lista! Yo también ya estoy lista. Pues entonces, esta es la historia de Ricitos de Oro y los tres osos, de Robert Sudhey. En un bosque florido y frondoso vivían tres ositos, el papá oso, la mamá osa y el pequeño osito. Un día, tras hacer todas las camas, limpiar la casa y preparar la sopa para la cena, los tres ositos fueron a pasear por el bosque para que el pequeño osito pudiera jugar y respirar aire puro. Mientras los osos caminaban por el bosque, apareció una niña muy bien vestida llamada Ricitos de Oro. Cuando vio la casa de los tres ositos, se asomó por la ventana. Le pareció muy curioso lo ordenada y coqueta que se veía esa casa. A Ricitos de Oro se le olvidaron los modales que su mamá le había inculcado y decidió entrar a la casa de los tres ositos. ¡Mmm! ¡Qué casita más bonita! ¡Qué limpia y ordenada tiene la casa la gente que vive aquí! Mientras iba observando todo lo que había en la casa, comenzó a sentir hambre, ya que percibió un olor muy sabroso a sopa. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Mmm! ¡Voy a ver qué tendrán para cenar! Fue hacia la mesa y vio que había tres tazones. Un tazón pequeño, uno más grande y otro más y más grande que los otros dos anteriores. Ricitos de Oro siguió sin acordarse de los modales que le había enseñado su mamá. Y en vez de esperar a que los tres ositos volvieran y le invitaran a tomar un poco de la sopa que habían preparado, se lanzó directamente a probarla. Comenzó por el tazón más grande, pero al probarlo la sopa estaba demasiado caliente. Entonces pasó al tazón mediano y al probarlo la sopa estaba demasiado fría. Por último, probó el tazón pequeño, el cual estaba como a ella le gustaba. ¡Mmm! ¡Está en su punto! Cuando acabó la sopa, se subió a la silla más grandota. Pero estaba demasiado dura. Y se pasó a la otra silla mediana, comprobando que estaba demasiado blanda. Y entonces decidió sentarse en la silla más pequeña, que estaba ni muy dura ni muy blanda. Era comodísima. Pero la sillita estaba acostumbrada al peso tan ligero del osito. Y poco a poco, el asiento fue cediendo y ¡pam! ¡Se rompió! Cuando Ricitos de Oro se levantó, subió a la habitación de los tres ositos y comenzó a probar las tres camas. Probó la cama grande, pero estaba demasiado alta. Después probó la cama mediana, pero estaba demasiado baja. Cuando probó la cama pequeña, que era tan mollidita y cómoda, que se quedó totalmente dormida. Mientras Ricitos de Oro dormía profundamente, llegaron los tres ositos a su casa. Una vez dentro, el papá oso notó que su cuchara estaba dentro del tazón y dijo con su gran voz, ¡Alguien ha probado mi sopa! Y mamá oso también vio su cuchara dentro del tazón y dijo, ¡Oh! ¡Alguien ha probado también mi sopa! Y el osito pequeño dijo con su voz apresurada, ¡Alguien comió toda mi sopa! Después, pasaron al salón y dijo papá oso, ¡Oh! ¡Alguien se ha sentado también en mi silla! La mamá osa también observó su silla y dijo, ¡Oh! ¡Alguien se ha sentado también en mi silla! Y el pequeño osito dijo con su voz aflautada, ¡Alguien se ha sentado en mi sillita! ¡Y además la rompió! Al ver que allí no había nadie, subieron a la habitación para ver si el ladrón de su comida se encontraba todavía en el interior de la casa. Al entrar en la habitación, papá oso dijo, ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Y mamá osa exclamó, ¡Oh! ¡Alguien también se ha acostado en mi cama! Y el osito pequeño dijo, ¡Ay! ¡Alguien se ha acostado en mi camita! ¡Y ahí sigue! Ricitos de oro, mientras dormía, creía que la voz fuerte que había escuchado, que era la de papá oso, había sido un trueno. Que la voz de mamá osa, había sido una voz que le hablaba en su sueño. Pero la voz aflautada del osito, ¡la despertó! Y de un salto, se sentó en la cama, mientras los osos la observaban. Y saltó hacia el otro lado, saliendo por la ventana, corriendo sin parar un solo instante, tanto, tanto, que no daban los pies en el suelo. Y desde ese momento, Ricitos de oro nunca volvió a entrar a una casa ajena y sin pedir permiso primero. Y colorín colorado, ¡esta historia ha terminado! ¡Qué linda historia, Carla! Allá en casa, ¿disfrutaron el cuento? ¡Sí! Esta es una gran manera de narrar un cuento. Busquemos otras cosas que puedan servir para seguir narrando. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, vamos a ver qué hay. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, mira! Ay, quería pegar esto, pero no pude. A ver. ¡Ah, mira! ¡Carlota! Recuerdo muy bien la historia con su familia adoptiva. ¡Ay, sí! Y mira, yo encontré aquí a los tres cochinitos y el lobo. ¡Ay, qué cuento tan divertido! Oye, Carla, ¿y si narramos un cuento con estos personajes? ¡Guau! ¡Sí, es una excelente idea! Pero recuerda que además de los cuentos, también existen las fábulas. Te propongo narrar una fábula. ¡Ah, de acuerdo! Me parece buena idea. Yo conozco la de El león y el ratón. ¡Ah, perfecto! Mira, aquí tenemos un ratón. ¡Oh, puede funcionar muy bien! ¡Y mira! Aquí hay un león. ¡Comencemos! Espero que sigan muy cómodas y cómodos para que disfruten esta fábula. Esta es la fábula de El león y el ratón, de La Fontaine. En la medida que nos sea posible, debemos ayudar a todo el mundo. Con frecuencia necesitamos de alguien más pequeño que nosotros. Un ratoncito que salía un poco aturdido de su madriguera se encontró entre las patas de un león. El rey de los animales, en esta ocasión, se portó a la altura de su posición y le perdonó la vida. Esa buena acción no fue en vano. ¿Quién hubiera pensado que un león necesitaría de un ratón? Sin embargo, sucedió que saliendo del bosque, el rey león quedó atrapado en una red, la cual ni siquiera con sus fuertes rugidos logró deshacer. El señor ratón se precipitó en su ayuda y mordisqueó la red con los dientes. Tanto que el amarre roído se hizo cargo del resto. Gracias, gracias. Moraleja. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Fin. Gracias. ¿Les gustó la fábula? ¿Disfrutaron la narración? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gusto nos da! Oigan, qué valioso es darnos cuenta de que sin importar el tamaño de las personas o cosas, todos podemos ser útiles y ayudar. Y para cerrar con broche de oro, con estas diferentes formas de narrar, tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos nos narrarán una leyenda de una forma muy peculiar. ¡Guau! ¡Carla! Siempre nos sorprendes con invitadas e invitados espectaculares. Y nos encanta la manera en la que narran historias. ¿Quiénes son? Así es. Uno de nuestros invitados ya nos había acompañado en un programa anterior. Hoy los recibimos con muchísimo gusto. Ellos son Alma Rosa Rivera y Ricardo Lozada. ¡A ver! ¡Guau! ¡Ah! Volvió Alma Rosa y viene acompañada de su amor. ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Qué emoción! Estamos listos y listas para escuchar esta historia que nos tienen preparada. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Y esta leyenda que les vamos a contar me la contó mi abuelita allá en Tláhuac, para ser específicos en un pueblecito que se llama Zapotitlán. Y esta historia pasó hace mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo, que estaba de moda la canción de la cucaracha. ¡Au! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar. La 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 la. Esta historia pasó allá por los tiempos de la Revolución, cuando había tantos, pero tantos muertos, que no cabían en el cementerio. Y la gente de mi pueblo, ingeniosa como siempre, decidió apilar a los muertos uno sobre otro. Uno sobre otro en el Camposanto. Y ahí tienen, que en Pueblo Quieto, porque nunca pasaba nada, ahí vivía una niña que se llamaba Juanita. Y Juanita era floja, pero floja, floja con ganas. Cuando su mamá le decía, Juanita, sacude el petate, ella decía, ay, yo no, mamá. Juanita, cuida a tu abuelita. Que se cuide solita, mamá. Juanita todos los días tenía mucha, pero mucha flojera. Cualquier parecido con algún niño o niña, o mamá o papá que esté en su casa, es pura coincidencia. Juanita de verdad era floja, pero floja con ganas. Un día llegaron invitados de sorpresa y su mamá le dijo, Juana María de los Ángeles, ven para acá. Te vas al mercado y me traes un kilo de visteces. Y te llevas a afilar el cuchillo, ¿entendiste? Ante aquella dulce orden de la mamá, la niña no pudo decir ni pío. Tomó la bolsa, guardó el cuchillo y salió. Pero hacía mucho calor y ella tenía mucha, pero mucha flojera. Que llegó al centro del pueblo y cuando vio la sombra de un árbol grande y copudo, decidió echarse una pestañita. Y se acordó que tenía que ir por los visteces. Ay, pero a pesar de haberse echado esa pestañita, Juanita todavía tenía mucha, pero mucha flojera. Se dio cuenta que había llegado al centro del pueblo, que como todos los pueblos antiguos, tenía en el centro la iglesia, a un ladito el cementerio Campo Santo y hasta el otro lado el mercado. Y como Juanita todavía tenía mucha, pero mucha flojera, al ver al panteón tan cerquita se le ocurrió una idea. Se metió de puntitas al panteón. Escogió al muertito, que estaba más gordito y mejor proporcionado de ese lugar, donde la espalda pierde su gasto nombre. El hombre le bajó los calzoncitos al muertito, sacó su cuchillito y se despachó unos vistesotes. Luego, para que nadie se diera cuenta del robo, le subió los calzoncitos al muertito y le puso encima una caja de madera, esas donde va la fruta y que se llaman guacay. Y muy quitada de la pena, se fue a su casa. Cuando llevó, su mamá no la regañó por la tardanza, porque aquellos vistes estaban suavecitos, jugositos, fresquecitos, y sobre todo, muy bien despachados. Ese día, la familia entera y los invitados, hasta la abuelita Chimuela, se dieron un banquetazo. Todos comían sus tacos. Menos Juanita. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Se le fue el hambre. Pero los tacos de bistec con su guacamole se acabaron. Ya era noche, cuando se fueron los invitados. Y cuando dieron las doce, el pueblo entero estaba roncando. Cuando dio la última campanada, el viento comenzó a soplar. Los perros empezaron a aullar. Los gatos maullaban. Y una voz, como de ultratumba, comenzó a decir, Juanita, dame mi nalga y te doy tu guacamole. Juanita se despertó y dijo, ay Dios, ahora cómo le digo a mi papá, a mi mamá, y hasta a mi abuelita, que en lugar de mis teces, se comieron las nalgas del muerto. Juanita estaba a tiemble y tiemble del puro miedo. Afuera, el viento soplaba. Los perros aullaban. Los gatos maullaban. La voz de ultratumba cada vez más cerca decía, Juanita. Dame mi nalga y te doy tu guacamole. La puerta se abrió. Y al otro día, cuando el papá, la mamá y los hermanos buscaron a Juanita, ya no la encontraron. Solamente hallaron un guacal. Algunos dicen que le fue así de mal a Juanita por ser tan traviesa. Otros dicen que hasta Augusto está bailando en el panteón. Yo no lo sé de cierto. Lo que sí les puedo contar es que a las doce de la noche, en el pueblo de Juanita, el viento sopla. Los perros aullan. Los gatos maullan. Y una voz como de ultratumba canta. Ya. La voz de ultratumba canta. Ya. Canta. Ya murió la cucaracha. Ya la lleva a enterrar. Entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Una pata para andar. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Una pata para andar. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Una pata para andar ¡No! ¿No? Dame mi nalga y te doy tu guacal ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué historia tan graciosa y de miedo! Muchísimas gracias Alma Rosa y Ricardo por deleitarnos con esta asombrosa leyenda y sin duda los efectos de sonido nos tuvieron sumamente atentas y atentos De nuevo, muchas gracias Alma Rosa y Ricardo por habernos acompañado el día de hoy y por compartir otra forma de narrar historias Pues muchísimas gracias por invitarnos y queremos que todas las mamás sigan contándoles muchos cuentos a sus niños en casa ¡Hasta pronto! Ha sido un placer estar con ustedes aquí en Aprenda en Casa ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto, por favor! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Se fueron! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! ¡Guau! ¡Carla! ¡Qué bárbara! ¡Invitados de lujo como siempre! ¡Qué sesión tan maravillosa! La disfruté muchísimo y espero que haya en casa todas y todos la hayan disfrutado igual Así es, a mí también me encantó y la disfruté muchísimo y escuchamos diferentes formas de narrar cuentos, fábulas y leyendas Y utilizamos distintos objetos para apoyar nuestras narraciones como la tela, la peluca, los tazones y los títeres Así es, como los diferentes tonos de voz que utilizamos y la música Sí, la música de Ricardo, que estuvo buenísima Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna Carla, muchísimas gracias Como siempre, fue una sesión increíble Gracias a ti por disfrutarla junto con las niñas y los niños ¡Sí! Con esto hemos terminado con Cofre mágico de historias de lenguaje y comunicación ¿Con qué continuamos? Con educación física ¡Sí! Va a estar muy divertido ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Vamos preparando nuestro cuerpo para la sesión de educación física con la siguiente pausa activa ¡Ponte de pie y hazla! ¡Venga, Carla! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué energía! ¡Qué energía! Si tienes alguna duda Contáctanos Página web cep.gov.mx Correo busón.escolar arroba nube.cep.gov.mx Facebook arroba cep.mx Twitter arroba cep guión bajo mx YouTube Canal CEP Instagram arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!